90 minutos intensos con un arranque sumamente interesante en donde el primer acercamiento lo hizo Kamala Harris cuando llegó a saludar de mano a el expresidente Donald Trump y justamente ahí tuvieron ese momento. Trump fue Trump y Harris mostró sus habilidades de exfiscal. Los ataques volaron de lado y lado y al final de este encuentro no hubo apretón de manos. Quien estuvo ahí justamente siendo partícipe de este histórico evento es mi colega Cristina Londoño, quien se encuentra justamente en la sede de este evento. El primero y posiblemente el único debate que se dé, Cristina, adelante. El primero y posiblemente el único, Aranza, tienes toda la razón. Vimos a Kamala Harris pisando fuerte, no se veía un presidente Trump experimentado y ella una novata. Se dieron golpes bastante fuertes, pero si te puedo decir por las reacciones que ha habido aquí en Spinnum y por las preguntas que han hecho la mayoría de los reporteros a los republicanos, están destacando un intercambio bastante confuso. Donald Trump atacó muchísimo a los inmigrantes, pero en uno de esos ataques insistió que hay inmigrantes en Ohio que se están comiendo las mascotas de los residentes. Vamos a escuchar. En Springfield se están comiendo a los perros, alguna de esta gente que está llegando. Se comen a los perros y a los gatos, a las mascotas de la gente que vive en esas comunidades. Y eso está ocurriendo en nuestro país y es una vergüenza. Solo quiero aclarar, usted mencionó Springfield, Ohio y ABC News se comunicó con el administrador de la ciudad y nos dijeron que no hay reportes fidedignos de alegatos de mascotas que hayan sufrido daños por parte de inmigrantes. ¿En televisión? Déjenme nada más aclarar. Hay gente que lo ha dicho en televisión. Bueno. No lo estoy tomando de la televisión, lo estoy tomando del administrador de la ciudad. Pero esto es lo que dice la gente. Nuevamente, el administrador de la ciudad de Springfield dijo que no hay evidencia de ello. Ese presidente, ¿puede contestar? Está hablando de cosas extremas. Creo que esta es una de las razones por las cuales en estas elecciones tengo el apoyo de 200 republicanos. Bueno, aquí hay algunos miembros del Partido Republicano que están diciendo que la prensa está enfocándose en un tema minúsculo que no fue tan importante. Que lo importante es la economía, la manera en que Donald Trump dice que la administración Biden ha destrozado una economía pujante que él dejó y ha permitido que se dispare la inflación. Vamos a escuchar sobre este tema también. Donald Trump nos dejó la tasa de desempleo peor desde la Gran Depresión. Donald Trump nos dejó la peor sanidad, servicio de salud, desde años inmemoriales. El ataque contra nuestra democracia, el peor desde la guerra civil. Es una marxista y todo el mundo lo sabe. Su padre es un profesor de economía, marxista. Y él la enseñó bien. Pero cuando uno ve qué es lo que ha hecho ella por el país y uno ve lo que tenemos con estos millones y millones de personas que entran al país todos los meses, creo que son 21 millones, no lo que suelen decir, de 15. Tenemos más que la población del estado de Nueva York. Y vean lo que le han hecho a nuestro país. Están llegando criminales. Y eso es malo para nuestra economía también. Al margen de estos intercambios, las encuestas nos habían dicho, las encuestas previas a este debate han dicho que los estadounidenses confían más en Donald Trump en temas económicos y de inmigración. Ahí vimos el intercambio. Kamala Harris dice que la economía que dejó Trump estaba en caos después de la pandemia y que fue su gobierno, el de Joe Biden y el de ella, el que logró levantar nuevamente la economía de este país. Y ahora nos vamos al tema del aborto. Esto fue uno de los temas centrales. Muchas de las personas que estaban viendo este debate dijeron que fue quizás el momento más fuerte que tuvo Kamala Harris en el escenario. Vamos a escuchar. Ellos hablan de aborto hasta el noveno mes. Vean al gobernador de Virginia Occidental, el gobernador anterior, no el actual. El actual está haciendo un buen trabajo. Pero el gobernador previo, él decía que el bebé iba a nacer y ahí se decidía qué hacer con él. En otras palabras, iban a ejecutar al bebé. Donald Trump seleccionó a dedo a tres miembros de la Corte Suprema con la intención de quitar las protecciones de Robey Wade. Y ellos hicieron exactamente lo que él quería hacer. Y ahora, en más de 26 estados, hay prohibiciones de aborto de Trump, lo cual convierte a un doctor o a una enfermera tratando de dar atención médica en un estado. Los convierte en delincuentes. Bueno, definitivamente en el momento sorpresa de la noche, aquí estaban saliendo partidarios de ambos candidatos y se apareció el expresidente Donald Trump. Dio aquí una vuelta a hablar con los medios de prensa. Mi colega de NBC, Andrea Mitchell, y yo pudimos dirigirnos a él y le preguntamos lo que había pensado sobre el debate. El expresidente dijo que había tenido una de sus actuaciones más fuertes. Después dijo que no era una actuación, sino que simplemente había demostrado que el que está listo para regresar al mando de los Estados Unidos es él. Atacó duramente a Kamala Harris. Dijo que mostró que no estaba lista, que mostró que no estaba preparada y que no supo explicar claramente los problemas económicos y de inmigración que, según él, ha creado esta administración aranza. Gracias por ver el video.